bienvenidos un día más a las recetas de cocinillas soy clara villarón y hoy vamos a hacer una receta muy de aquí muy de allí un poco de todo pero muy fácil sencilla y sobre todo deliciosa espero que os guste primero será precalentar el horno a 200 grados y luego vamos a hacer la mezcla de nuestras galletas con la harina de almendra el azúcar la ralladura de limón y ahí lo mezclaremos todo bien con un poquito de sal añadimos también las frambuesas que las podéis usar deshidratadas o frescas como yo para que queden más jugosas las galletas por otro lado vamos a montar a punto de nieve las claras con la miel hasta que estén bien firmes y no 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 añadimos esas claras montadas a punto de nieve a nuestra mezcla y lo removemos todo muy bien hasta que sea una mezcla húmeda compacta que se puede hacer una bolita montamos la otra clara de huevo también a punto de nieve y le añadimos la almendra molida y lo reservamos más más y más Hacemos bolitas con nuestra masa o también las podemos aplanar al gusto de cada uno y las ponemos en la bandeja del horno Luego cubriremos cada una de las bolitas con la clara de huevo mezclada con la almendra y lo llevaremos a hornear Más fácil, imposible y están de morir Tiene tintón, no me digáis que no Pues ya sabéis que lo podéis hacer en casa y que estaremos encantados de ver vuestras recetas si las compartís, ya sabéis, en Cocinillas Espero que os haya gustado mucho y estad al tanto porque vamos a publicar muchos más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!